Muy buenas chicas chicos, soy JMI, bienvenidos a ETS2 Bueno chicos, hoy tenemos aquí el Tesla Model S Un coche muy bonito, 100% eléctrico Y deciros que tiene 692 caballos, creo que eran Bueno, una barbaridad, corre muchísimo Y es muy, muy, muy rápido Bueno, vamos a ver el interior Como podéis ver, el interior es bastante bueno Aquí está la tabla esa mítica que tiene en el centro Y deciros que voy a quitar las emergencias Vamos a poner contacto Vale, esto es una cosa que me ha gustado muchísimo Y es que salga lo que es decir el mapa Justamente aquí, en el cuadro Eso está genial De hecho deberían de hacerlo más, más, eh, casas de vehículos Eh, sacar lo que es decir el sistema de navegación Justamente en el cuadro Porque está muchísimo mejor que a la derecha Bueno chicos, arrancamos el coche Ya está arrancado, no se oye nada Lógicamente es un coche eléctrico No tenéis que oír nada Y empezamos a conducir Quitamos el freno de estacionamiento Despacito Tengo que tener muchísimo cuidado, eh Que cuando le está probando un poquito ¡Uy! ¡Uy como corre! Vamos, me da una vueltecita Cuando le he comprado Y corre una burrada De hecho, esto que está hirviendo Es solamente tocando el acelerador Una gotita Si le piso el acelerador a fondo ¡Buah! Me voy a 200 kilómetros por hora En nada de tiempo Que claro, en la vida real es así, eh Este coche, en la vida real Tiene dos motores eléctricos Uno en el eje delantero Otro en el eje trasero Y es una bestialidad Luego, una de las cosas que me gusta muchísimo De este vehículo Es la autonomía que tiene de carga Que carga para unos 500, 600, 700 kilómetros Dependiendo de las circunstancias Si vas de noche Con las luces encendidas Si... Está subiendo, por ejemplo Pues en esos puntos Gasta un poquito más A ver si podemos adelantar el Mustang Bueno, de momento Vamos a hacer una prueba de conducción A ver que tal agarra Que tal va Tengo que tener mucho cuidado Ya os digo Con el acelerador Mirad, aquí tenemos una recta Le voy a pisar un poquito A fondo Doscientos y pico kilómetros por hora Incluso se pierde el sonido El sonido del motor ya se pierde A esas velocidades Pero Oye Que va genial Quieto, quieto Que te vas Uh, 240 Ya le he pisado el freno, eh Ya os digo, eh Es muy rápido Es un coche Rapidísimo Chicos Como siempre Este mod Le tenéis en la descripción Si queréis Probarlo Si queréis jugarlo Eh Ya sabéis que yo Cuando pruebo un mod Y os lo traigo al canal Es que funciona muy bien Versión 1.34 No sé si en la Versión 1.35 Que va a venir Dentro de poco Se va a poder jugar Vamos a adelantar a la policía Que también la policía Ha llevado A la multita Un BMW Serie Serie 5 Vale, ahora no podemos Adelantar Es un fastidio Bueno, pues me he venido A la montaña Quería probar un poquito Lo que es Algunas cosas Y... Uh, frena, frena, frena Que le doy Es que se lanza Se lanza y muchísimo Una cosita Si vais a jugar con teclado Vais a tener un problema Eh, no vais a poder controlar La aceleración Este coche Es para jugarlo Con volante Si tenéis un volante Tirará por él Eh, no lo pongáis En manual Es automático Solamente tiene una velocidad Que sería Bueno, tiene dos Una hacia adelante Y una hacia atrás Ya veis Es que se pone a 200 Rapidísimo Bueno, ahora saldremos A una autovía Y probaremos a ver Hasta donde llega Y luego a finalizar Eh, lo que vamos a hacer Es ir al taller Y vamos a ver La configuración De este vehículo Cuanto cuesta Cuanto vale Eh, si tiene más motores No tiene Eso ya os lo digo Desde ahora No tiene más motores Si hubiese tenido Un motor un poquito Más pequeño de potencia Hubiese cogido Uno un poquito De menos potencia Ah, pero se conduce Bien, eh Dentro lo que cabe Es rápido Pero No sé No le veo Que sea Eh Muy complicado De conducir Vale, todavía nos queda Un poquito De montaña Voy a encender las luces Uy, 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 uy Que se me va Se me va Se me va Se me va Vuelvo a decir Chicos Esto Perdón El chasis que lleva Es de un camión De hecho Este se compra en Iveco Lo que quiere decir Que llevará el chasis De un Iveco Eh Tenéis que tener en cuenta Que el mod El coche Está montado Dentro de ese chasis Y el chasis De los camiones No es diseñado Igual que el de los coches Así que bueno Hay esa pequeña diferencia Esa esencia Lo que os digo Pisa el freno Y mirad Ala, 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 ala Ala, ala, ala Ala, ala, ala He tenido un pequeño problemilla Con el Tesla Esto me pasó Con el Nissan Scanline Creo recordar Que también pise el freno Y tuve un pequeño accidente Vale Vamos a recuperarle Con la cámara cero Ahora que no viene nadie Vaya fallo Vaya fallo Por cierto ¿Cuánto se ha dañado? Espérate Un 13% Vaya fallo Luego lo que no sé La gráfica esta que hay En la derecha A ver si la podemos ver Un momentito Voy a hacer un pequeño Zoom Son los kilovatios Que vamos consumiendo Creo Mirad Ahí me está diciendo Que No sé si me está diciendo Que hay Para unos 429 Kilómetros No sé No lo entiendo De hecho el coche Está en millas Porque acabo de ver Que está en millas No Uff No sé El vehículo va bien Me gusta la conducción No es la mejor del mundo Pero tampoco es la peor He probado No Lol Lo siento señor camionero No es la mejor del mundo La conducción Pero sí que Las he probado mejores Vale Ha habido otros coches El Audi El A6 Creo que fue O el A8 Que probé Esto lo subí Hace ya bastante tiempo Y ese coche Se conducía Muy muy bien Vale Vamos a salir Autovía Y de hecho Vamos a salir Hacia el norte Vamos a salir Dirección al norte Que hay una recta ahí Bastante buena Y así le puedo pisar A fondo No viene nadie Vale El motor se ha averiado Justito Por el accidente Ah no Espérate Es que está dañado De narices Está dañado De narices Bueno Vamos a ir al taller Un momentito Y así veis Ya lo que es decir El tema Del vehículo Oye Pues se ha dañado Mucho En el vuelco No En el vuelco Se ha dañado Un 13 Ha sido Al impacto Contra el camión El impacto Contra el camión La ha destrozado Wow Chasis 81% Ya ves Bueno Pues ya que estamos aquí Vamos a ir directamente Lo que es decir A ver Las configuraciones Que tiene La primera configuración Es estándar No se puede tocar La segunda configuración Tampoco se puede tocar La tercera Son El motor De 691 caballos De potencia Con un par Bestial De 930 Es muchísimo Bueno Ya sabéis Que los coches eléctricos Desarrollan Mucho más par Que La mayoría De vehículos Normales Del mercado Luego La caja de cambio Es el de una velocidad Luego tenemos El estándar Exclusivo Pero esto no cambia nada El tema De la pintura Yo en este caso Le he puesto la pintura De Tesla Que sería esta rojita Luego podéis Yo que sé Cambiar a Blanco Más blanco Gris No sé Esto ya A elección Configuraciones externas Tiene unas pocas Tiene por ejemplo Para poner las luces Azules De De policía En este caso No las vamos a poner Tiene Tiene Plástico O Tema de halógenos Que realmente Visualmente No cambia nada Visualmente no Luego el plástico De aquí Que este si cambiaría Se puede ponerlo Quiero decir así Pero A mi no me gusta No me gusta así Entonces esto Lo quitamos ¿Qué más? Bueno Siempre podéis ponerle El castillo de policía Si queréis De hecho mirad Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a pintura Aquí no tiene nada Que poner Absolutamente nada Vamos a hacer Una cosita Vamos a ponerla así Del rojo Que yo tenía Que era este Y le vamos a dejar El castillo de policía De A ver si está El El secreta Ese es el secreta Vale Dejamos este castillo Vale Y lo vamos a probar El coche cuesta Unos 60 Y Modificado al 100% Unos 65 O así Vale Vamos a Un momentito Vamos a dormir Para que sea de día Y en este taller Lo de dormir está Justamente Aquí A ver si no le doy Al camión Vale Ahí Otra cosa ¿Dónde se reposta Este vehículo? Pues Seguramente En una gasolinera Vale Habrá que echarle Combustible En una gasolinera Vale Quitamos la luz Quieto 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 Que se ha puesto nervioso Lol Si es que Le rozas el acelerador Y vuela Para Vale Vamos a ver Una autovía Necesitamos Una Autovía Vale Tenemos una Justamente Salimos a la derecha O a la izquierda Da igual Salgamos Para donde salgamos Vamos a la autovía Pues nada chicos Vale Salimos de Salimos de aquí De Zurich Y nos vamos directamente Por cierto Si pongo el rotativo Vale Se enciende Es un poquito complicado Porque es lo que os digo Como es un coche Y vas tan 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 bajo Piensas que vas despacio Y realmente vas a más velocidad De la que Vamos a decir Que el coche puede Tomar las curvas Que es lo que me ha pasado Cuando he detenido La hacienda Con el Con el tema Del camión Que me ha echado Lo que es decir Hacia el exterior Frena 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 Uy Ya se me iba Vale chicos Y ahora si Se quedará sin sonido Porque está bugueado A partir de 200 km por hora Vamos a pisarle En la recta Y a ver Hasta donde llega De hecho Voy a poner Sistema GPS ahí Vámonos 247 km por hora 220 Bastante bien Para conducir Lo que es decir Por autovía Y ir marcando Lo que es decir Mapa Pues es un coche rápido Sabéis Hay que tener cuidado En algunas curvas Que te echa para afuera Y las frenadas Que trompea Trompea muchísimo Bueno Y lo último Para, para, para Y lo último Que me queda por probar De este coche Perdonad los accidentes Pero si probáis el mod Vais a ver Que es súper difícil De conducir Con teclado Ni lo probéis Os lo garantizo Ni lo probéis Ni se os ocurra Porque vais a tener Acidente, accidente, accidente Me apuesto lo que queráis A que aquí hay que echarle sopa Bueno Esto sería como Donde conectar El cable eléctrico Para, para recargar Vale Apagamos el motor Exactamente Vale Contacto Voy a probar Una última cosa Y quiero saber Lo mismo vuelco Vale Pero quiero saber Si trompea Uhu Pues si Si que trompea Bueno Este coche Con el tema Del mod De De nieve Ni siquiera Se podría conducir Pues nada chicos Voy a parar aquí Y espero que os haya gustado Este mod Le podéis descargar Podéis probarle vosotros Es un mod Muy chetado De tema de potencia De hecho yo creo Que no he conducido Ningún vehículo Que acelerara Tan rápido Como este Así que chicos Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos Adiós Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Gracias.